Caja reguladora, bobinas, filtros de aceite, de llenado, oiga, mire aquí artesanal, que belleza para que se vuelva loco nuestro Ricardo Barriga, el astro de los tips del profesor que junto a NETMOTORS al Grupo Meinheim nos cuentan ahora que tenemos que hacer para cuidar no solo el plan sino que todas nuestras joyitas hola amigos nos encontramos acá de nuevo en el autódromo Las Vizcachas para hacer conversación sobre un tema bastante recurrente sobre todo ahora que estamos entrando a la época veraniga y que nos acompaña este bello sol de fondo el aire acondicionado realmente consume más combustible es bueno conducir con las ventanas abajo cuál será la mejor forma mirado desde el punto de vista de la economía de conducir nuestro vehículo tenemos que dejar en claro primero que todo que para conectar y para que el aire acondicionado funcione necesita de un compresor y ese compresor tiene un peso y eso significa trabajo para el motor vale decir que el motor moviendo el compresor necesariamente necesita más fuerza que si no lo está moviendo dicho eso vamos a suponer inmediatamente que usando el aire acondicionado vamos a gastar más combustible eso es relativamente cierto mirando desde el punto de vista que lo queramos ver si vamos en carretera por ejemplo en donde conducimos más de 80 o 90 kilómetros por hora vamos a tener una economía de combustible si usamos el aire acondicionado versus si conducimos más despacio y usamos el auto con las ventanas abajo no se trata de un tip de que es más agradable para conducir porque definitivamente el aire acondicionado más cómodo sino que cuando consume más resulta que cuando nosotros vamos con las ventanas abajo vamos a tener resistencia aerodinámica vale decir el aire el viento se va a meter por las ventanillas del auto va a producir un freno y va a hacer que el auto se tenga que esforzar más para moverse esa resistencia al viento esa resistencia aerodinámica va a ir creciendo a medida que subamos la velocidad por ende hay un punto de velocidad que son los 80 90 kilómetros por hora donde va a ser más económico ir con las ventanas abajo y donde sobre ese punto va a ser más económico ir con el aire acondicionado encendido esto lo podemos comprobar con esta sencilla prueba vamos a hacer el recorrido de esta pista y vamos a ver cómo ahora por ejemplo estando conduciendo con el aire acondicionado encendido tenemos un consumo instantáneo más bajo que como que a la misma velocidad pero con las ventanas abiertas ahora vamos a hacer a la inversa vamos a ir más lento con el aire acondicionado encendido y veamos ahora con las ventanas abiertas como con las ventanas abiertas nos reduce más el consumo espero que les haya quedado claro y que por su próximo viaje vayan sopesando bien si prefieren viajar más cómodo más económico o hacer una combinación de ambos nos vemos en el próximo capítulo en el próximo capítulo